El día de hoy voy a hablarles de un perfume que es una joya escondida y que pocos hablan de ella. ¿Quieren saber cuál es? Quédense conmigo. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles una vez más aquí en mi canal Perfumes by Ricky donde les doy tips y les salvo de tops de la perfumería. Y el día de hoy quiero hablarles de un perfume que a mí personalmente me encanta. Es un perfume que fue lanzado en febrero del año 2020 de la Casa Cartier y se llama Pachá de Cartier el perfume. Es un perfume que es un flanker de la línea de Pachá de Cartier que fue lanzada en el año 1992. Si se recuerdan el primer perfume que fue lanzado de esta línea que se llama Pachá de Cartier el Eau de Toilette que se lanza en conmemoración del famoso reloj Pachá de Cartier. Un reloj que fue lanzado en el año 1985. Un reloj que por cierto hasta el día de hoy es un clásico dentro de la relojería de la Casa Cartier. Y este perfume Pachá de Cartier, lo que es el perfume, fue lanzado en febrero del 2020. La perfumista se llama Mathilde Laurent. Es una perfumista interina de la Casa Cartier. Y ella prácticamente crea, bueno más bien le da seguimiento a esta saga de perfumes de los flankers Pachá. De una manera muy exquisita ella lanza este perfume que es un Pachá de Cartier el Eau de Toilette que fue lanzado en el año 92. Pues hablamos de un Pachá de Cartier con lavanda y con el pachulí. Aquí sin embargo tenemos un Pachá de Cartier pero es contemporáneo. Imaginémonos que es un perfume de los años 90 pero traído al año 2020. Es una fragancia realmente exquisita, más densa, más profunda, más intensa, que tiene una mejor duración, una mayor proyección y duración que la fragancia Pachá de Cartier el Eau de Toilette. Y además es un perfume contemporáneo, elegante y moderno. Es un perfume, cuando yo lo vi la primera vez realmente quedé bastante fascinado con esta fragancia porque bueno estábamos precisamente en la tienda de Cartier y mientras mi esposa y mi hija estaban viendo algunas cosas en la tienda yo aproveché para estar ahí probando los perfumes de la Casa Cartier y precisamente vi esta nueva fragancia que yo sinceramente no la conocía. Así que yo cuando la probé pues realmente quedé extasiado, me encantó. Tiene una potencia en la salida impresionante y precisamente cuando yo estaba en ese lugar, en la tienda de Cartier, en Lucerna, donde yo vivo me envolvió completamente este perfume. O sea, me envolvió el lujo, me envolvió la atmósfera donde yo estaba en ese lugar ya los olores del lugar que están en esa tienda son bastante particulares que representan lujo, que representan elegancia y cuando yo me puse este perfume pues básicamente fue como la sal en la comida o sea, le dio tanto sabor en ese momento al lugar donde yo estaba presente o sea, que en un lugar simplemente de elegancia es una fragancia realmente extraordinaria y sinceramente a mí me enamoró, me cautivó y yo la compré de inmediato porque dije wow, esta fragancia seguramente es un éxito es un perfume donde las notas vamos a encontrar lo que es el patchouli vamos a encontrar el sándalo vamos a encontrar el bálsamo de abeto vamos a encontrar el ládano vamos a encontrar también lo que es una nota de ambroxan y bueno, es una... y también una nota de abatonca es un perfume que es un fuller amaderado, ambarino realmente delicioso tiene una potencia realmente extraordinaria este perfume es simplemente exquisito es un perfume que para usarlo tienes que estar muy bien vestido es un perfume extremadamente elegante repito, cuando yo estaba ahí en esa tienda de Cartier simplemente el lugar se inundó de la elegancia de este perfume es una fragancia realmente exquisita que yo recomiendo para hombres maduros de 30 años para arriba yo este perfume no lo veo para jóvenes es un perfume que requiere de mucha elegancia que requiere de mucho porte de una actitud también de un hombre que quiere hacerse notar realmente es una fragancia encantadora de hecho ya la botella, la presentación es simplemente impresionante la Casa Cartier lo que hace es simplemente reflejar el lujo de la Casa Cartier en esta botella aquí en la cúspide de la tapa del perfume vamos a encontrar una pieza en color azul zafiro que representa precisamente la piedra de zafiro que los relojes Cartier llevan precisamente aquí en la parte de la corona de los relojes aquí yo tengo este reloj que es de mi esposa que por cierto este reloj que tiene mi esposa ya desde hace como 30 años y es un perfume es un reloj que realmente se sigue viendo actual eso es lo interesante de esta Casa Cartier que son modelos que están totalmente que son modelos simplemente actuales que tú te los puedes poner durante muchos años y nunca te van a cansar y es lo que hace especial esta Casa Cartier y precisamente aquí en la corona de los relojes Cartier vas a encontrar una pieza que es una piedra de zafiro y es precisamente un sello emblemático de la Casa Cartier y este perfume lo tiene precisamente en la cúspide del tapón del perfume vas a encontrar esta pieza que representa este sello emblemático de la piedra de zafiro que se utiliza en los relojes de Cartier y luego alrededor de la botella o sea alrededor de donde está el cuello de la botella donde viene apoyado el atomizador vas a encontrar también un símbolo que representa el anillo de la trinidad de la Casa Cartier que también es un sello emblemático de esta casa una pieza, una joya que es exquisita y que es famosísima en todo el mundo y precisamente en esta botella representa también ese lujo de la Casa Cartier de una manera tan especial y luego también aquí alrededor de esta pieza de color azul zafiro vas a encontrar una pieza que representa la luneta que es la parte que va alrededor del reloj de Pachá de Cartier es precisamente la parte que representa aquí el cuello donde está apoyada esta piedra color azul zafiro que repito representa la luneta del reloj de Pachá de Cartier que es un reloj que también es muy famoso y luego el color del perfume que es color oro representa también el lujo del color oro es el lujo de la Casa Cartier entonces aquí estamos hablando prácticamente de un perfume que es una joya es un perfume que representa lo que es el lujo la extravagancia y la elegancia de esta casa tan famosa que es Cartier yo personalmente recomiendo muchísimo este perfume aquellos que no lo tengan yo recomiendo primero probarlo pero yo les garantizo que les va a encantar este perfume es un perfume realmente encantador huele bastante bien, huele muy rico repito es un perfume que parece que lo trajeron de los noventas y lo pusieron aquí en los años 2020 con un toque más moderno, más contemporáneo, más exquisito muy varonil, muy masculino con una excelente duración, con una excelente proyección es un perfume realmente elegante que yo recomiendo al 100% Pachá de Cartier el perfume y viene en presentación de 50 y 100 mililitros amigos, gracias por visitar mi canal Perfumes by Ricky donde les doy tips y les hablo de tops de la perfumería y nos vemos en mi siguiente video hasta la próxima amigos chao chao Chau! 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 Chau!